Aquí estamos con la sobejita, vamos por la tirada larga. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Pues fijaros dónde hemos dormido. Ahí tenemos la furgoneta. Había otra furgoneta anoche y esta autocaravana llegó de madrugada porque aquello de allí, como veis, es el estrecho de Gibraltar. Aquello de allí es Tarifa y nos hemos venido a una zona que está entre Tarifa y Algeciras que es el Bujeo. Ya estuvimos aquí el año pasado con Santi y con Tabara que nos enseñaron la zona. No recuerdo dónde es, así que lo que hemos hecho ha sido abrir Wikiloc y descargarnos la ruta en el reloj. Así que ya la tenemos aquí, la rutita para hacerla y hacer unos pocos kilómetros. No lo hemos montado bien este fin de, ¿eh? Ayer estuvimos tomando unas cervecitas en los chiringuitos de Tarifa, comiendo en Tarifa y digo, bueno, pues ya que hemos venido por esta zona cerca, nos venimos aquí a entrenar y así hacemos la tirada larga en otro sitio distinto. Espera un poquito porque yo sé que mucha gente de Algeciras viene a entrenar por aquí pero como ayer fue la nocturna de Gerard Guacil, pues imagino que no vendrá mucha gente. Así que vamos a esperar cinco minutitos más a ver si viene alguien y le damos a las patas. Creo que voy a estar dos horitas, no sé cuánto sale el recorrido. Y así sumamos una pila de kilómetros esta semana. Y lo mejor de todo es que cuando acabemos el entrenamiento, lo vamos a ir a la playa, que la tenemos ahí al lado. Es que este fin de semana promete. Vamos a ver qué tal se nos da, si no nos perdemos mucho, porque ya os digo que me he metido aquí la ruta y más o menos me marca por ahí y vamos a seguirla. Vamos a ver qué tal. del río de la miel estaba el río de la miel y está la que sigue para los prisioneros que es la que voy a coger porque yo ya he subido por aquí y está más bonita porque está el río y ahí para abajo cuánto hay lo voy a hacer lo que hay suma llega al río perfecto gracias nacho me llamo yo encantado cristobas cristobas nos veremos en alguna seguro la del bosque vamos a hacerle caso esto lo que mola de encontrarte gente que te enseñan las rutas de su zona como ha sido este caso el hombre es súper amable y super atento pero como andaba que nos hemos quitado de él va primero claro de su categoría de 62 años de la de la copa de andalucía de andalucía no perdón de cádiz está contando las carreras que va a hacer y en alguna coinciden o sea que vamos a bajar por aquí al río la miel que tenía ganas yo de conocerlo a ver qué tal muy bien luego tenemos un dos kilómetros de subida para arriba que me gusta encontrarme con gente que me diga zona nueva porque esto guapísimo recuerda mucho a general por la zona de alcornocales muy guapo es muy guapo ha parecido la pena todo el viaje todo lo que hemos hecho ya sólo por este ratito que hemos estado con este hombre que habrá sido un kilómetro nada más es un flipado pero merece la pena que hemos llegado a la miel fijaros qué pozas más guapas y cómo baja la cascadita nos hemos refrescado un poquito pero es que hemos bajado casi dos kilómetros es que ahora vamos a tener que subir ese es el problema y ya voy un ratito no lo voy a parar el reloj vamos a ver un poquito más por aquí pero me doy la vuelta porque ahora tenemos una subida bastante importante y yo quería hacer dos horas ya me voy a colar pero qué guapo este sitio tío vaya pedazo de sitio que viene aquí para entrenar en el cual está bastante cerrado no le da el sol con lo cual no es como nosotros que tenemos que empezar allí en jerez a las 7 de la mañana aquí puedes empezar un poquito más tarde es que esto está de puta madre tío esto es un espectáculo del parque de la ciudad de alcornocales guapísimo no y nos metimos para bajar y yo quería subir por aquí y tirar por detrás ya ha enganchado el trap esto es Montecomares, pista de Algamasilla que por lo visto subes unas antenas militares que ya estuvimos el año pasado allí subimos y bajamos, llegamos ya a 9 kilómetros así que más no podemos hacer porque se nos va a ir la mañana dos horitas aproximadamente, porque ahora llegamos 9 kilómetros, 1 hora 10, 480 positivos en lo que subimos y demás habrá unos 100 y pico haremos unos 600 positivos vamos viendo porque creo que hay 2 kilómetros hasta llegar arriba más o menos y luego unos 6 kilómetros por vista para abajo mola entrenar en sitios nuevos la verdad que te da un plus de cara no estar siempre al mismo lado se agradece para resetear la cabeza bastante piedrecín, seguramente hay algún camino por ahí pero nosotros no lo conocemos vamos por la pista nos hace que nos perdamos te vas a encontrar lo que le llamamos el pollo 2 si bajas el pollo 2 vas a salir la pista y si no vas a seguir por las mulas claro, lo que voy a hacer voy a seguir el track y cuando llegue a este punto de aquí me tiraba para la derecha me tiraba para la izquierda que me voy para abajo y recorto todo le quito 10 kilómetros por lo menos muchas gracias de nada vas bien de agua y eso si, llevo aquí no, no, tranquila voy bien que vaya bien si no lo vemos vaya a ver la CDC dale duro, eh 30 kilómetros aquí la gente como entrega que vaya bien pues vamos a hacer eso vamos a tirarnos por aquí que yo por aquí no he venido nunca os voy a enseñar la playa a esa playa vamos a ir luego a esa playa vamos a ir luego allí que se ve por allí hay dos tarifas así que allí vamos ella vuelve por allí que son más kilómetros pero nosotros no venimos por aquí bueno pues entrego listo bastante bien pasa que a la vuelta me he perdido un montón de veces y ha sido un poquito locura aquí estamos ya desayunando la furgo allí detrás y como os he dicho ahora iremos a la playa un ratito a meter las piernas en agua que tengo las piernas llenas de arañazos señores no vea la que hemos liado nos hemos metido con la chica esta por el senderito ese que estaba sin desbrozar y sin nada así que desayunamos y seguimos buen fin de semana y todos estos arañazos vamos a meterlos en el agua para limpiarlos y sobre todo sanarlos que tienen que picar ahora que flipan chicos pues nada buen fin de semana seguiremos entrenando duro y la verdad que cada vez las estaciones son mejores queda mucho por mejorar pero no será por ganas un besazo enorme y nunca dejéis de soñar nos vemos en un próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.